¡Vean a este hombre! Se llama Bill, todavía no lo sabe, pero camina derecho a convertirse en un héroe. En el coche blanco hay una niña de tres años. Lleva más de doce horas sola. Su madre se había olvidado de ella. El policía la rescata y a toda prisa la traslada a su coche. Estaba a punto de morir asfixiada. Sin tiempo que perder, comienza una agónica carrera. Estremece ver el cuerpo inerte de la niña. Llegaba inconsciente al hospital. El agente no se movió de allí hasta que los médicos le dijeron que la pequeña iba a salir adelante. Significó todo para mí. Estaba tan feliz de poder hacer algo así. A veces podemos tener un momento como este que hace que todo valga la pena. La madre llevaba en el coche a sus tres hijos. Fue a comprar bebidas alcohólicas cuando se olvidó de la menor durante toda la noche. Ahora está acusada penalmente y a la espera de juicio. Una historia que pudo acabar en tragedia, pero gracias a Bill tuvo un final feliz.